La Lucha 9 de 1 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 Día de mañana de cumpleaños Mañana de cumpleaños, 1 de agosto 58 años 39 años de carrera docente No he hecho otra cosa en mi vida Que no ha sido esta 30 años de servicio en el colegio Abel Bravo 30 años de servicio La señora Leticia Paddy de Holder Llegó hace un año y medio Y apenas llegó al colegio Estas fueron sus primeras palabras Si de arriba Me presionan Andrés yo te ejecuto Fueron las palabras, las primeras palabras de la directora Hacia mi Y la ministra de educación Con 3 años que tiene de estar ahí Quieren acabar Con una carrera de 39 años de servicio En mi vida Es lo único que he hecho Que he hecho He enseñado niños desde primer grado Hasta el sexto año Entonces ¿Qué sintió el profesor al recibir esta noticia? Bueno Le digo honestamente Que esto me impulsa A seguir esta lucha Porque yo sé Que lo estoy haciendo bien Yo sé que lo estoy haciendo bien Y ella sabe También que lo estoy haciendo bien Por eso Me quiere eliminar de sus pasos Me quiere eliminar de su camino Porque piensa Que Yo soy su obstáculo Pero eso sí Eso sí La educación de este país No es cosa de improvisación Ni cosa De Cuestiones personales De maravillas personales De publicidad De propaganda De querer ser lo máximo Esto no es cosa Esto es duro Esto es difícil Enseñar a un niño Es difícil Yo quiero verla Señora Ministra Metida en un salón de clase Porque esto no es cuestión de complejo Esto no es cuestión de querer Demostrar Ser lo máximo Esto es cuestión de lucha De empeño De orientación De honestidad De entrega De entrega De voluntad De justicia Y como yo soy un hombre justo Como yo soy un hombre sencillo y sensato Yo le aseguro señora Ministra Que eso que usted está haciendo Eso que usted ha hecho con la profesora Leticia Paddy Yo estoy seguro que usted Va a echar esto para atrás Porque sabe que no he cometido Ninguna falta Ninguna falta Solamente La justicia Y la voluntad De querer hacer las cosas Y los hijos míos Que están en las escuelas públicas Los hijos de usted Yo estoy seguro Que no están en las escuelas públicas Porque están en las escuelas privadas Estoy seguros de eso Y los hijos de mi gente Que están en las escuelas públicas Así que señora Ministra Usted ha decidido esto Usted ha decidido Y ha escogido Entre mi destitución Y resolver el problema de educación Que no soy yo Yo no soy el problema de educación Señora Ministra Sea Tenga Tenga la voluntad La capacidad Y el interés De enfrentar Enfrentar Los problemas En que usted se ha metido ahora Yo no soy culpable de eso Enfréntelo De la cara Y explíquela a la gente Que es cierto Lo que usted está diciendo Que ha mejorado todo Las otras cosas Que se están viendo Es otra cosa Y la gente lo está viendo Eso es lo que usted Tiene que explicar Y deje mis 39 años De servicio de carrera Déjela en paz Mis 39 años de carrera Déjela en paz Mis 30 años Que tengo De estar enseñando En el Colegio del Bravo Reconózcalo Y respételo Señora Paddy Señora Leticia Paddy Con todo el respeto Y señora Ministra Respete Esa carrera El sindical independiente Conoce a la cual Yo soy el secretario general Y aglutina Un importante sindicato Del país Rechaza esa decisión De querer destituir Al profesor Andrés Rodríguez Todo este país Conoce la trayectoria Del profesor Andrés Rodríguez En defensa de la educación Y creemos que es un hombre justo De manera tal que Nosotros vamos a llamar Todas nuestras organizaciones A cerrar fila Este sábado De un encuentro De dirigentes sindicales En el auditorio José Dolores Mocotti Va a ser un punto Esencial en la discusión Para acordar acciones En apoyo Al profesor Y rechazar la persecución Del gobierno Contra los dirigentes Sindicales Y dirigentes gremiales Porque Hay Antes del profesor Andrés Rodríguez También un sinnúmero De dirigentes Que han sido destituidos Tanto del sector De la educación Como del sector De la salud Y en el mismo Ministerio de Trabajo También hay Dirigentes Distituidos De FENASEP Que en la comisión Tripartista Que está discutiendo Que está Reconocida Nombrada Por la OIT A raíz Del gobierno De Panamá Que quedó Entre los 25 países Más violadores De la libertad Sindical Y de los derechos humanos Están discutiendo Estos temas Y están dando Recomendaciones De restitución A los dirigentes De manera tal que Una vez que Comience a funcionar Esa comisión También vamos a Llevar este tema Del profesor Andrés Rodríguez A la mesa Tripartista Y lógicamente Las acciones de masa Creo que son necesarias Creo que el pueblo Panameño No debe permitir La persecución Contra los dirigentes Porque Solo tratan De hacerlo justo Por el bien del país Definitivamente Que nos vamos a sumar A toda la protesta El rechazo A esa persecución Contra los dirigentes Sindicales Y populares Y gremiales De eso Ustedes no lo duden Que vamos a estar Al lado de los educadores Rechazando todas esas medidas De persecución Contra ellos Que le conocemos A Andrés En la lucha En la calle Por el bien De la educación Y que le conocemos A Luzi Molinar Porque lo ha entrevistado A nosotros Como padres De familia Y como dirigente Del comité De familiares Sabemos De lo que está Haciendo ahora Era lo diferente Que ella promulgaba Cuando era periodista En Canal 2 Ella decía Que los educadores Tenían que luchar En la calle Seguir luchando Por el bienestar De nuestra educación Pero hoy vemos Como arremete Contra un dirigente De la educación Como es Andrés Rodríguez Ella sale Haciendo teatro En la televisión Haciendo Show mediático Diciendo Que está haciendo Transformación educativa Quienes hemos estado Dentro de la educación Sabemos Lo que está destruyendo Nuestra educación Yo decía Cuando estaba Dori Rosa Mata Que teníamos 30 años De atraso En la educación Por Lucinda Moritar Ya vamos Por los 50 señores Estamos perdiendo Nuestra juventud En cosas Vanas Que ella dice Que es la transformación Y está perjudicando A la educación En Panamá Así que Cortamos A todo el pueblo Panameño A unirse A esta Poz de protesta Contra Lucinda Moritar Que se acabe Y que se vaya allá Que queremos Una educación nueva Para nuestros hijos Y nuestros nietos Así que Andrés En nombre del comité Vamos a estar En la calle Junto a ti Hoy, mañana Y siempre Para el pueblo Lo que dé el pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que dé el pueblo Para el pueblo Liberación Liberación Liberación